¿Con qué mujer, mi esposo, anda? ¿Cuándo estuvo, estando casado o no casado conmigo? Si tuvo muchas mujeres, novias, eso sufrir o no sufrir, ¿qué pasó? ¿Por lo más seguro que esa mujer, por respeto, por el custeo, tuvo contra mujeres, la dejó a ella tirada con la contra mujer? ¿Le mandó usted brujería? ¿Por qué? ¿Esas mujeres han afectado a la esposa o a la esposa? ¿Y le manda, incluso brujería, para que usted no funcione sexualmente? ¿Para que usted no sea feliz en esa área? ¿Por lo que irá, irá? ¿Para que sus hijos no estén locos? Lo que sea de prisión, lo que sea, lo que digan ellos ¿Para que sus hijos no estén locos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es ihrac Feel? ¿Por qué? ¿Por qué? hermano o antes de ustedes autoanalizarse concedan si nuestros padres si nos padres fue mujer y tuvo que formar a poner mujeres hasta 25 a 2 a esta mujer tuvo su papá o mamá o tu marido o usted cuándo tuvo su esposo cuándo tuvo su esposa cuándo es su novio o pretendiente tuvo y usted no hizo caso a ese pretendiente usted no hizo caso pretendiente usted no presta atención o tu pretendiente o usted y adulto incluso su esposa están bien y usted no cree incluso su esposa la ama todo bien todo bien nunca le ha sido infiel pero tiene una amiga una mujer por ahí que por aquí de razón le dijeron a usted y usted no cree nada con esa persona y esa persona y cuando usted no se por armar esa parte aunque eso es delicado esa persona usted le manda a ustedes como usted quiere un incluso caso porque está casado y ella quiere con usted como él quiere con ella para hacer brujería para que usted se vea con ella bueno lo ha encontrado a ahora le encontré una persona una pastora porque yo lo mismo le pregunto cuando encuentro un demonio ahí eso de parte yo digo ok bueno que el nombre de Jesús ok ¿y entiendes tú? soy brujilla ok ¿entendió? ¿cuándo te enviaron? ¿qué estás haciendo? ¿qué plan entra hoy? y ellos lo dicen todos entonces el mundo de brujería wow tremendo cualquier no sé cuánto contra no lo veo aquí pero son separatos funciona ¿en usted? ¿en usted es brujería? ¿en cada uno de ustedes casi ¿en todos ustedes hay brujería? pero ustedes están conociendo y la verdad a ver en los ojos ¿qué es lo que ellos quieren? ¿en ustedes son muy bendecidos? ¿ustedes son muy bendecidos? amén que yo te lo escogió para que te vean los ojos esta información aleluya que es valiosa el valor es un valor pero el valor no tiene precio no tiene precio esto es porque este informe tiene mucho valor mucho valor con la gracia de Dios estábamos a conocer aquí está la forma aquí está la forma como que he encontrado como que hacen brujer a la gente ¿ok? recuerden que sepan ustedes para que estén preparados ¿ok? esto queda el discernimiento por eso listo a que estudien el libro el video estudien todo esto para que ustedes puedan ayudarse de ustedes mismos ¿ok? en el nombre de Jesucristo puede salir de esas cosas identificadas como yo dice a mí otro grande son los pactos pactos oránicos o pactos que hay ahí usted es muy común es muy común es que los pactos para cumplir los pactos son convenios y uno en la ignorancia hasta pura esos pactos bueno si usted primer novio o novia que tuvo o un novio que novia que tuvo le dijo yo te amo un pacto hace un pacto contigo así de que nunca te voy a dejar es un pacto y le dice yo también nunca te voy a dejar hay algunos que hacen ponen un poquito de sangre aquí ¿la han visto o no? se cortan aquí aquí y unen y unen a un pacto de sangre y hay que un pacto para que hacen de sangre poderoso no fuerte es un pacto que entra o no demonios hay que un pacto que no fue correcto ya y luego usted deja esta persona por otro o por otra ajá esto va a ser pacto ese pacto porque tiene validez los pactos son irrompiles pero lo pueden romper porque hay demonios hay usted le explico después como compare eso y se selló con sangre pero es porque lo hizo usted o lo hizo su novio o su novia o su esposo lo hizo o su mamá lo hizo o brujo o brujo lo hicieron porque destruirlo y pagan porque los pactos encontramos pactos en donde pacto para poder para alcanzar el poder político hacen muchos pactos por poder y de hecho cuando hacen pactos cae siempre esa persona que está siempre en puertos políticos familiar puertos políticos altos en el gobierno yo lo he encontrado hacen pactos demonios ahí entran seguido usted ha encontrado gente que siempre está entre diciendo que siempre puestos en posiciones políticas siempre bien 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 esa persona como que siempre la nombran personas que hay mal y siempre la nombran ese cuerpo bueno bueno no quiere decir que todo pero la mayoría son pactos cantantes hacen pactos pactos satánicos creo que entiendo alguien me dio un correo ayer que en España como que es donde la malvada es muchos pactos hay muchos satánicos en esta región no sé sabrá pero no han investigado dice no está donde hay la mata hay los satánicos aquí por eso que usted está firme y también el patrón firme ahí el patrón lo rey no toma para que nada de esas cosas lo haga real porque cuando usted pesan usted está aquí el diablo los demonos que están ustedes saben que están aquí y ya ya le avisaron el demono principal de aquí ya saben que están aquí y se están aquí ustedes y ustedes tienen que hablar así firme fuerte ahora porque lo que ven es contra contra el pedo 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 con la palabra de dios con formación para que usted pueda tan 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 en el nombre de jesús tan 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 ya lo mismo de jesús enseguida porque es un guerrero es sabio dice muchos pactos aquí le pactan la generación abuelo hicieron pactos y le han entregado a la generación y los demonos que están en ustedes por hacer pactos dicen que este es mío y es mío porque me lo entregaron hicieron un pacto y me lo entregaron y es mío y no me voy pactos muy grande muy común mazones si hubo un familiar mazón abuelo mazón por allá abuelo mazón para para abuelo investigan investigan y para que sea una logia de eso ellos le entregan siempre las culturas de la razón o sea un primer te preocupo ellos lo entregan siempre a sus hijos sus nietos solo entregan todo a patanás y si no van a que se pase y está luego hoy 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 el carro que hubiera un son antiguo a propósito acababa de estar vamos a hacer un pequeño descanso porque yo sé que esto es un tipo más y quiero que ustedes no vayan yo dije que pueda ser pero mejor pero si no salgan de aquí por favor aquí ya no aquí estamos baños los baños a la entrada no salgan de aquí Gracias.